Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Hoy os traigo un trabajo de reciclaje de tablas de madera y lata. Vamos a hacer un bonito cuadro. Lo primero que vamos a hacer es pintar las tablas de madera con gesso. Estas son varias tablas de madera que he unido con pegamento o cola de carpintero. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que aplicamos sobre la madera para poder aplicar después cualquier tipo de pintura, ya que la madera es una superficie muy porosa y absorbe la pintura. Con la imprimación o gesso ya podemos aplicar cualquier tipo de producto sobre la madera sin ningún problema. Este trabajo podéis hacerlo con cualquier tipo de madera. Simplemente tenéis que pegarla con cola blanca, unirlas y hacéis un cuadro como este. Vamos a aplicar el gesso por delante y por detrás de las tablas. Para este trabajo también voy a utilizar una lata cortada por la mitad. La otra mitad ya la utilicé en un trabajo, así es que ahora solamente utilizaré esta media. La voy a pintar con imprimación. La imprimación evita que esta lata se oxide. Esta es una imprimación todoterreno y la he comprado en una tienda de pintura. La imprimación todoterreno evita que le salga óxido a la lata. Así es que vamos a pintar por dentro y por fuera. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a pintar las tablas con pintura acrílica. Tú puedes utilizar el color que más te guste. Yo voy a poner color blanco. Este trabajo también te admite color vainilla, un blanco roto, color hueso. Con pintura acrílica negra y un esténcil vamos a marcar unas letras sobre nuestra tabla. Voy a utilizar un pincel de Starfield, que es un pincel redondo con muchas más cerdas, para aplicar la pintura sobre los esténciles. Aplico la pintura con movimientos circulares. Una vez marcado todo el dibujo, levantamos el esténcil. La lata la he pintado en color vainilla. Y ahora para hacer el efecto oxidado, el efecto vintage, voy a utilizar un pincel de ángulo, un poquito de agua y el color marrón chocolate de pintura acrílica. Vamos a crear una sombra degradada. Con esta sombra degradada, la puntita del pincel, mojamos el pincel en agua y después la puntita del pincel en pintura. Y hacemos una sombra degradada. Con esta sombra degradada, vamos a marcar la parte de arriba de la lata y la parte de abajo. Así hacemos un efecto como si la lata fuera antigua. Te aconsejo que primero practiques en un papel hasta que consigas el degradado y después lo marcas sobre la lata. Primero mojáis el pincel. Es muy fácil. Primero mojáis el pincel. Después la puntita del pincel, que es importante que sea un pincel de ángulo. Y luego soltamos. Así marcamos la parte de arriba y la parte de abajo. Para este trabajo vamos a usar esta lámina de papel soft o papel japonés. La voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Humedecemos el contorno de la flor y vamos rompiendo el papel por la parte que vamos humedeciendo. Con un pincel ancho y plano. Y pegamento para decoupage voy a ir colocando las flores en la tabla. ¿Veis? De una forma muy fácil. Pinceladas laterales. Este pegamento para decoupage tiene partículas de glitter. Pero puedes utilizar un pegamento para decoupage normal. Eso sí, te aconsejo que sea de buena calidad para que no te frustres cuando los trabajos no te salgan bien. Cuando no tenemos mucha experiencia para hacer manualidades y encima utilizamos materiales de mala calidad. En este caso por ejemplo sería el pegamento. Entonces esto lo que produce mucha frustración ya que los trabajos no nos salen bien. Pensamos que somos unas inútiles, que no nos salen igual que en el vídeo. Y muchas veces no es culpa nuestra. Sino que queremos ahorrarnos unos céntimos en los materiales. Y es un error. Porque el pegamento, por ejemplo, nos dura muchísimo. Y a lo mejor nos vamos a ahorrar unos céntimos. Y estamos equivocados porque realmente el ahorro no es tal. Sino que vamos a utilizarlo un montón de meses. Y al final van a ser trabajos preciosos que nos van a dar mucha satisfacción. Más que si nos ahorramos a lo mejor unos céntimos y compramos un producto que no nos sirve para nada. Os lo digo por experiencia. Porque a mí sí que me ha pasado. Por ahorrarme unos céntimos he comprado un producto que luego era una porquería. Me han salido unos trabajos malísimos. Y encima que yo tenía mucha inseguridad. No tenía experiencia. Pues imaginaros qué fracaso y qué frustración he sentido. Y por eso os lo cuento. Para que os sirva por lo menos a vosotras de esta experiencia. Para que no os ocurra. Bueno, pues como veis ya hemos pegado todas las florecitas en la tabla. Y vamos a continuar con el trabajo. También la hemos pegado en la lata. Fijaros qué chula. Y ahora con silicona fría voy a pegar unos trocitos de cuerda. O de cordón de yute o de cáñamo. En la parte de arriba y en la parte de abajo de la lata. Para decorarla. El decoupage en la lata lo he hecho de la misma forma que en la tabla. Simplemente pinceladas largas, cargaditas de pegamento. Y muy importante, un pincel ancho y plano. Vamos a colocar las cuerdecitas con la silicona fría. Rematamos el sobrante de cuerda. Lo vamos a pegar muy bien para que no se despeguen en el borde. Y cortamos el sobrante. Y hacemos lo mismo en la parte de abajo de la lata. Lo voy a decorar también con esta cuerda. Y la voy a pegar con la silicona fría. Como veo muy sosa la madera, voy a utilizar este sello de escritura caligráfica y tinta de color negro para darle un poco de, un toquecito de, no sé, de vidilla. Un poquito de escritura caligráfica con el sello. Si no tenéis sello de tinta negra, le podéis hacer también utilizar pintura acrílica negra o marrón. La aplicáis en el sello y vais dando pequeños toquecitos. Bueno, ya he puesto la escritura caligráfica en la madera y ahora con silicona caliente voy a pegar la lata sobre la madera. Si tenéis pegamento extra fuerte o pegamento epoxi, también podéis pegarla con eso. También con la tinta del sello le he dado un poquito en los bordes de la madera, si lo ves, para resaltar las tablas. Pero, como te comenté anteriormente, si no tienes tinta negra para sellar, puedes hacerlo con pintura acrílica negra. Y ya tengo el trabajo terminado. Le he puesto unas florecitas para adornarlo. Y bueno, ¿qué te parece? Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, que así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto, amigos.